Ante las últimas lluvias en la capital araucana, preocupados se encuentran los habitantes aledaños al Caño Las Chorreras y Vanillero, donde la Corporación Autónoma Regional de la Orinoca, Corpolinoquia, adelanta trabajos de canalización, tema que ha sido cuestionado por representantes de las comunidades. Esto era crónica de una muerte anunciada. Yo en algunas ocasiones lo había dicho por este mismo medio y por otros medios de comunicación, los cuales decía que esos trabajos que estaban haciendo allá en el Caño Las Chorreras, esos no iban a servir en caso de inundación. Según el veedor comunitario, la problemática se agudiza ante el taponamiento de algunos sectores, lo que provocaría una anunciada inundación, como sucedió el pasado domingo, donde las aguas sobrepasaron el nivel del canal y llegó a las viviendas. El director de Clopan, hablando conmigo, preguntándome cuántas familias vivían dentro del Caño Las Chorreras y Caño Vanillero, para hacer un plan de contingencia. Y resulta que ellos, la verdad, no hicieron caso a lo que yo les había dicho. Ahora están mirando las consecuencias. No solamente la comunidad del barrio Las Chorreras, sino también tiene que ver con la comunidad de Flor Amarillo, la misma del barrio La Esperanza, mismos Guarataros, Villa San Juan, El Paraíso. Ahora se espera, según la comunidad, se tomen los correctivos, que evitaría una catástrofe de mayor magnitud, pues la canalización, que auxilio en los 2.000 millones de pesos, no era la solución a dicha problemática. Corporinoca invirtió 2.080 millones de pesos para la canalización de ese caño, que decía la recuperación del caño, pero la verdad, la recuperación del caño no era acabándolo, no era echándole cemento, sino dragándolo y abriéndole espacio para donde corrieran las aguas. Porque de igual manera hicieron el canal y allá quedó el tapón por la vía de la granja y ahora no tiene por dónde correr estas aguas. Entonces la comunidad que queda alrededor de los barrios Los Guaratarios, del barrio aquí de Santa Teresita, aquí aledaño a la piscina Femar, se van a inundar o se inundaron. Y ahora están haciéndole un llamado al Comité Local de Emergencia para mirar cómo amortiguan esa situación. CNS Noticias, Arauca, está informada. CNS Noticias